Pasamos a otras informaciones. El Congreso Nacional estaría escogiendo esta semana a los nuevos funcionarios de los nuevos órganos electorales en el país, luego que culminara el proceso de las audiencias públicas a estos, pero sobre todo, luego de que los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo. La próxima semana es crucial para que el Congreso escoja y nombre a las nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional de Elecciones y el Tribunal de Justicia Electoral. La Comisión Multipartidaria terminó las audiencias públicas. Nosotros esperamos que ya hayan hecho el informe a la directiva del Congreso. Se esperaba que fueran juramentados el jueves, pero los liberales nos habían puesto de acuerdo y se dejó para el martes. Esperamos que el martes próximo sean juramentados, seleccionados y juramentados los representantes de estas tres instituciones electorales. El Partido Libre ya tiene claro que sus representantes serían Oscar Rivera como comisionado en el Registro Nacional de las Personas, Rixi Moncada en el Consejo Nacional de Elecciones y Enrique Reina magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Los liberales aún no logran un consenso y entre los nacionalistas el apoyo es para Mario Aguilar González, para el Consejo Nacional de Elecciones, pero aún no se define nada. Lo único que falta es ponerse de acuerdo dentro de la Junta Directiva con las diversas bancadas para determinar quiénes son las personas que van a ser seleccionadas. Recordemos algo bien importante, todavía la bancada del Partido Nacional, según noticias que yo tengo, no se ha puesto de acuerdo quiénes van a ser los próximos integrantes ante los organismos electorales. Para este diputado nacionalista no deben existir imposiciones, sino escoger a los que salgan mejor evaluados. Creo que debemos elegir porque el Partido Nacional debe marcar la diferencia y nosotros debemos elegir a los mejores puntuados, a los mejores elevados y esa va a ser por lo menos la propuesta de Unidad y Esperanza. Las audiencias ya finalizaron y solo falta que hagan la propuesta al Congreso Nacional el próximo martes y que los diputados escojan a las nuevas autoridades electorales, a más tardar el próximo jueves y ese mismo día juramentarlos.